El arte para mí es todo aquello que nos ayuda a encontrarlo en sentido, a estar con vida. Es esa brújula que nos permite conectarnos con nosotros mismos. Para mis ilustraciones me inspira hablar sobre mujeres, mujeres que están cómodas con sí mismas, con su cuerpo, con su entorno. Soy Eliel. Soy Ilustradara. Mi nombre es Jimena Dual. Me dedico a la ilustración. Mi nombre es Salvador Cautasar. Me conocen como Ruski. Soy ilustrador. Me gusta profundizar en temas que tienen que ver con la exploración de la conciencia del ser humano. Algo que considero que me hace única es inspirarme en la cultura mexicana. Estamos rodeados de colores y de texturas. Y eso es algo que me gusta mucho reflejar en mis ilustraciones. Creo que mi meta es y siempre ha sido encontrar el punto donde conectar con las personas. Para mí lo que hace único mi arte es impactar a mucha gente y que realmente sea un proyecto transformador, que toque vidas. Algo que le diría a una persona que quiere dedicarse al arte y no se atreve es que lo haga a pesar del miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!